Te damos la bienvenida a este nuevo repaso de lo más destacado de nuestro ranking. La cuenta regresiva con los éxitos más pedidos en la cadena Radio Disney Latinoamérica. Gracias a tus votos, estas son las novedades más importantes de la semana. Lo más reciente de Karol G se convierte en el máximo ingreso. Abraham Mateo y Ana Mena se reúnen para presentar un candidato que escuchaste primero en Radio Disney. Eres tú es un regalo de Carlos Rivera a su madre y también uno de los debutantes de esta edición. Y como siempre, revisamos cómo quedaron las posiciones del Top 5. ¡Comencemos! En el ranking Radio Disney Latinoamérica, estos son los candidatos de esta semana. Luciano Pereira presenta su nuevo single, Una Mujer Como Tú, junto al reconocido grupo mexicano Los Ángeles Azules. Este viene envuelto en un ritmo de cumbia que trata del romance de una manera alegre. Muy pronto, Luciano compartirá con sus fans su nuevo álbum de estudio, que incluirá sus más recientes éxitos, más nuevas canciones y nos detalló que serán sorprendentes colaboraciones como esta. De una mujer como tú, quien nos enamora, lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora. De una mujer como tú, dime quien nos enamora, desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú. Esta canción se quedó en la puerta del ranking. Tus votos pueden hacerla entrar. Toca madera, que todo salga a tu manera. Toca madera, que pasará lo que tú quieras. Y es que tú, ya vienes hace rato, tirando el anzuelo, tocándote el pelo. Y es que tú, te paras ahí delante y no le tienes miedo, camión sin frenos. Vacilos está de regreso en 2022 con un EP llamado Toca Madera, con un tema del mismo nombre. Esta canción fue escrita por Vacilos, Jorge Villamizar, Andrés López, además de ser producida por Jonah Camacho y Alfonso Ordóñez. Te presentamos a los candidatos de esta edición. Sai, el icónico creador de Gangnam Style, regresa con Dat Dat, canción que ya es un éxito internacional. Él se reunió con Suga, uno de los integrantes de BTS, quien lo acompaña con un rap, pero además filmaron un divertidísimo video donde bailan en un pueblo ambientado en el lejano oeste. Dat Dat quiere llegar alto también aquí y ya está disponible para que lo vote. Gracias a tus votos, esta canción ingresó al ranking radio. Disney Latinoamérica. Tú, me has levantado en mis tropiezos del camino. Tú, eres regalo de la vida y del destino. Carlos Rivera entró a nuestro listado con Eres Tú, una melodía que compuso para su madre cuando solo tenía 16 años. Por el Día de la Madre en México, decidió regalarle la grabación y ahora se ubica en el puesto 25. Te presentamos a la canción que más subió esta semana. Este es El Máximo Escalador. Hasta los dientes es la colaboración de Camila Cabello con la argentina María Becerra. Camila presentó este material junto a varios más en su último álbum Familia, pero ahora también hay un videoclip. Ellas lo habían anticipado en sus redes con unas imágenes que remitían a las primeras películas de color de ciencia ficción. Este tema salta 13 posiciones y se establece en la ubicación 17. Desde nuestros archivos te presentamos un año en la historia del ranking Radio Disney Latinoamérica. Recordamos nuestro listado de una semana como esta, pero de 2007, donde Alejandro Fernández y Beyoncé dominaban con Amor Gitano. Resulta que Alejandro tenía el objetivo de trabajar con Queen Bee y su equipo se contactó con el de ella. Beyoncé no solo dijo que sí, sino que también se animó a participar en la composición de la letra, aunque sea en español. Incluso, para la pronunciación, contrató a un profesor para que la ayudara durante toda la grabación de su parte. La colaboración se volvió uno de los éxitos más importantes del año y aquí llegó a ser el número uno en cuatro ocasiones. Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón. Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón. Y aunque nos cueste la vida. Y aunque duela lo que duela. Esta guerra la ha ganado nuestro amor. Abraham Mateo y Ana Mena son dos de los artistas españoles más reconocidos del momento, pero ellos se conocen mucho antes de la fama y el éxito. Son amigos desde la niñez y debido a eso, sus seguidores siempre les pidieron que se reúnan y hagan una colaboración. Ahora lanzaron el sencillo Quiero Decirte, que antes de presentarlo al mundo, lo escuchaste primero en toda la cadena de Radio Disney Latinoamérica. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Ahora te presentamos el Top 5 del ranking Radio Disney Latinoamérica. Provenza de Karol G se convierte en el máximo ingreso de esta semana, llegando directamente al quinto lugar. Papi, nos perdemos, nos perdemos, madre reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer. Puesto número 4. Sebastián Yatra desciende una ubicación con amor pasajero. Voy a seguir llorando por tu amor pasajero. Puesto número 3. Acid Walls de Harry Styles también retrocede un lugar. Acid Walls. Acid Walls. Puesto número 2. Camila Cabello y Achiren recuperan terreno con Bam Bam y vuelven a ser escoltas. Porque tú lo decidiste, este es el número 1 del ranking Radio Disney Latinoamérica. Y por segunda semana consecutiva, la equivocada de CNCO es la líder de nuestro ranking. Con canciones tan exitosas dentro del Top 5, parecía casi imposible defender su corona. Sin embargo, gracias a tus votos, la banda logró cumplirlo. Si bien el sencillo fue escrito hace dos años, los muchachos de CNCO prefirieron esperar y escribir más temas. Afortunadamente, ya han anunciado que tienen mucha música para regalar que les encantará a los fans. Mientras tanto, escuchamos a la número 1, La Equivocada. De esta manera, damos por finalizado un nuevo episodio de nuestro podcast Ranking Radio Disney Latinoamérica. Puedes ver la lista completa con todos los detalles en el sitio web de tu radio. Y recuerda que solo con tus votos pueden subir tus canciones favoritas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!